Que ole bichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavi y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de Rock Company y como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura chicos pues bueno, el día de hoy voy a mostrarles lo que son los botones que habia configurado anteriormente así es, pues anteriormente habia subido lo que era un videito en el cual, pues bueno, obviamente probaba lo que era estos nuevos botones y todo este rollo he de mencionar o cabe mencionar que la verdad me costo muchisimo trabajo poderme acoplar a lo que son los botones hasta la fecha todavía la sigo regando porque luego de repente aprieto el botón que no es y resulta que era otra cosa y termino haciendo otra y pues bueno, me terminan matando porque los dedos se me atrapan cuando, pues bueno, obviamente mi cerebro no capta en que botón esta cada cosa, pero bueno, si no has visto ese video mi querido confitón, pues bueno, te lo dejo aquí arriba ya se viene en una pestañita para que lo vayas a visitar, lo vayas a ver como es que quedaron esos botoncillos y pues bueno, la verdad es que me gustaría invitarte a que probaras esta nueva modalidad de botones y que me contaras tu experiencia en dado caso de que, pues bueno, los hayas probado me contaras lo que es tu experiencia, que tanto se te dificulta, si tu crees que realmente son funcionales para ti porque para mi, ahora ya lo son funcionales y es que, pues bueno, la gente que no lo sabe obviamente, pues bueno, ya había dicho yo en un video anterior, pues que yo no me podía agachar vaya, no, bueno, de hecho en ese mismo video donde pruebo lo que son estos botones había comentado que precisamente yo no me podía agachar con mi joystick derecho la verdad es que no lo sé, solamente en este juego me pasaba y es que no es que realmente no se agachara, o sea, si se agacha pero como yo solía agacharme, la verdad es de que no, porque luego el joystick no reaccionaba al momento de que yo disparaba, sin apuntar obviamente al momento de que yo disparaba y me quería agachar, pues obviamente no funcionaba porque como que el joystick no reaccionaba entonces, es por eso que me vi en la necesidad de poder cambiar lo que son los botones y miren que eso me causó unos pocos problemas con otros jugadores que pues bueno, la verdad luego me mandaban mensajes diciéndome que era un manco que parecía un bot, que como era posible que era nivel 190, nivel 190 y tantos y que nada más hiciera poquitas kills y que no sé qué esa historia de hecho ya la conté de hecho en uno de los streams mostré lo que son los mensajes que me había mandado precisamente ahí un niño, un niño nalgas de pipí así es de que pues bueno, literalmente yo no fui grosero, no quiere ser grosero simplemente le expliqué que pues bueno, obviamente estaba probando una nueva configuración y todo ese rollo y pues bueno, me empezó a decir un montón de cosas que no, que porque era manco, que si cambiaba los botones es porque era yo muy malo que no sé qué, la chingada y que cuando quiera me daba carry y bueno, infinidad de cosas, ¿no? entonces, pues bueno, el día de hoy les voy a mostrar lo que son esos botones me ha costado muchísimo trabajo poderme adaptar porque como les vuelvo a repetir, de repente todavía me falla así de que pues bueno, para no tardarnos tanto porque ya nos echamos casi dos o tres minutos platicando de esto pero pues bueno, quería ponerlos en contexto, ¿vale? vale, pues nos vamos normalmente aquí a lo que es configuración ojo chicos, que por cierto, yo juego en Playstation 4, ¿ok? si tú eres de Xbox, si tú eres de Xbox pues bueno, nada más es cuestión de que pues bueno sustituya los botones que yo tengo por los que son en tu mando de Xbox ¿vale? así es de que, pues bueno entonces, vamos directamente a lo que son los controles y vamos a empezar desde esta parte de aquí entonces, esta parte de aquí, pues bueno literalmente no tiene ningún sentido lo único que yo les puedo decir es de que yo no ocupo botón o que yo no tengo un botón para poder golpear cuerpo a cuerpo porque el botón que normalmente se debería de usar para golpear cuerpo a cuerpo sería este, que es la flechita hacia la derecha por lo menos en Playstation así es y bueno, a eso yo lo tengo que es para pulsar para hablar ya que, pues bueno, en algunas veces en los streams pues bueno, habilito lo que es esta opción y pues bueno, obviamente para estar platicando con el chat y también, pues bueno, estar platicando con la gente bueno, en este caso con los, con los, con mis viewers que están jugando conmigo pues bueno, obviamente de repente así como que pues nada más para decirles los que son los callouts vamos directamente señores a lo que son los botones y pues bueno, desde aquí empezamos ¿vale? desde aquí empezamos porque pues bueno, literalmente como pueden ver los botones normales que son para saltar cambiar de arma, rodar, agacharse y todo ese pedo pues bueno, básicamente siguen siendo los mismos que en este caso, pues bueno para saltar, para correr y aquí está uno de los botones modificados normalmente yo me solía agachar con mi joystick derecho ¿ok? con el joystick derecho pero lo he cambiado con, por el L1 que es de los botones que está del lado izquierdo ¿ok? este L1 es con el que normalmente tú sueles aventar la granada en tu control ¿vale? es con el que normalmente tú sueles aventar la granada en tu control pues bueno, este L1 yo lo puse para poder agacharme la verdad es de que de alguna manera me ha funcionado muy muy bien ahora, también lo demás bueno, lo demás sigue siendo digamos entre comillas básicamente lo mismo ¿no? entonces nada más acomodé lo que es este que bueno, el joystick derecho que es con el que yo me agachaba lo pasé al L1 para poderme agachar y bueno, ya sé se han de estar preguntando ¿y con cuál lanzas granada? ¿y con cuál te agachas entonces? entonces bueno, yo para poderme agachar señores, yo para poderme agachar perdón, para poder este ¿cómo se llama? para poder lanzar lo que es la granada o ya sea bien para cambiar de hombro pues bueno, ahorita lo vamos a ver que es precisamente este de aquí aquí está artefacto el artefacto viene siendo lo que son las granadas y las entex y las flash todo básicamente todo ¿ok? digamos que este botón sustituye a lo que es el L1 que es con el que lanzas absolutamente todo a excepción de las armas de cuerpo a cuerpo entonces en vez de lanzar las granadas con L1 lanzo las granadas con R1 que es mi botón del lado derecho del control ¿ok? esto, todo esto lo estoy explicando chicos no porque diga que sean tontos no sino porque a lo mejor alguna persona que sea de Xbox obviamente sus controles o bueno sus botones no se llaman R1 no L1 se llaman LB o TLT o RB RT la verdad es que no no me acuerdo sinceramente pero obviamente la ¿cómo se llama? la letra es el left o right ¿vale? el L es left R es right ¿ok? por eso es que lo explico que es del botón del lado derecho o del lado izquierdo en fin espero que sea quedado explicado eso me choca salirme de repente del tema en fin la cuestión es de que pues bueno las granadas yo las aviento con el R1 que en mi control es del lado derecho ¿ok? entonces yo aviento con ese lo que son las granadas y pues bueno para cambiar de hombro chicos para cambiar de hombro ocupo lo que es mi joystick derecho ¿ok? entonces la verdad es que a mi me ha funcionado super super bien me ha funcionado esto porque en el video que si es que ya lo fueron a ver o si ya lo llegaron a ver pues bueno en el video se puede ver que al momento de que yo disparo puedo estar cambiando de hombro y también si yo quiero si yo quiero puedo agacharme y cambiar de hombro al mismo tiempo que estoy disparando ¿si me entienden? entonces pues bueno la verdad es que a mi en lo personal me ha funcionado muy bien pero como les comento también me costo muchísimo trabajo el poderme acostumbrar porque pues obviamente estas acostumbrado a una configuración y luego de la nada la tienes que cambiar pues bueno obviamente quieres lanzar una granada y resulta que te agachas ¿no? o por ejemplo quieres cambiar de hombro quiero cambiar de hombro y lanzo la granada ¿no? entonces o me quiero agachar o me quiero agachar y presionó otra cosa y sale otra cosa que no es en fin entonces pues la verdad es que está muy muy está muy bien para mi en lo personal está muy cómodo porque de esa manera cuando bueno no sé la gente que ha jugado en competitivo en consolas obviamente no los de PC la gente que ha jugado en modo competitivo de consolas digamos que lo primordial es que siempre te dicen que puedas que puedas presionar la mayoría de botones sin necesidad de despegar los dedos del joystick bueno eso ya lo explicaré en un en un videito más adelante si ustedes quieren si quieren que les explique todo esto del por qué la importancia de los botones y sin despegar los dedos del joystick pues espero podamos ahí me puedan apoyar con esos super likes que yo vea que si les interesa o me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario que realmente si les interesaría saber cómo está ese rollo de pues de lo competitivo y que no debes de despegar los dedos del joystick vale entonces pues bueno literalmente chicos esa es mi configuración vale ya de ahí en fuera pues todo es es igual vale cambiar artefactos siguiente arma y como pueden ver pues no tengo un botón que sea para para cuerpo a cuerpo literalmente yo no suelo ocupar mucho lo de golpear cuerpo a cuerpo porque mis combates la mayoría son ya sea bien a larga distancia entre comillas bueno mediana distancia o ya sea bien la otra corta distancia pero normalmente suelo disparar y agacharme entonces la verdad es que no necesito así como que cuerpo el cuerpo a cuerpo vaya no entonces o sea digo tampoco no es que no sea indispensable porque a veces si me hace falta para romper los alambres del trench pero bueno si no puedo ya ni pedo utilizo lo que es mi granada entonces pues esos son mi configuración de botones chicos ya para poder digamos de alguna manera dejarlo todo en claro yo en este caso pues me agacho con el L1 que es mi botón del lado izquierdo del como se llama del mando el botón del lado izquierdo obviamente el primerito este me como se llama recargo no 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 perdón se me fue la onda las granadas perdón las granadas las aviento con R1 que es mi botón derecho obviamente el primer botón derecho vale de los gatillos si lo quieren ver así y cambio de hombro con mi joystick derecho muy bien así es de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este videito yo sé que pues bueno se fue un poquito largo para lo que iba a explicar pero que quería bueno quería más bien que quedara súper clarísimo y pues bueno si quieren que les explique todo esto de lo del modo competitivo y la importancia de no despegar los dedos del joystick pues bueno igual me lo pueden dejar ahí en un comentario que si les interesaría y posiblemente lo pueda subir si no no tiene caso que lo suba la verdad así de que pues bueno chicos hasta aquí voy a dejar lo que es el videito espero que te sirva esta información la verdad es de que me gustaría invitarte a que pruebes esta configuración si lo probaste pues me dejaras aquí abajo en un comentario cuál fue tu experiencia o cuál ha sido tu experiencia en cuestión de que pues bueno has cambiado algunos o modificado algunos botones qué tanto trabajo te ha costado de poderte acostumbrar vaya no yo llevo creo que como 15 días si mal no me equivoco llevo como 15 si como 15 días con esta configuración y todavía de repente la riego en algunas que otras cosas así de que pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que te haya gustado espero que te haya servido y si fue así ya sabes ese like todo ricolino que ya saben que me ayuda un montonazo chicos de verdad se los agradecería y pues bueno yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit ya saben vecinos un alga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós chau chau chau